¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a encontrar en tu biblioteca? Bueno, en mi biblioteca hay de todo. O sea, yo soy una persona que lee literatura, por supuesto, y leo también mucho ensayo. Y, bueno, pues he leído mucho de economía, de política, de historia. En los últimos años mucho sobre el País Vasco, sobre el terrorismo. Tenemos aquí una estantería entera dedicada al País Vasco. Esta de aquí arriba. Aquí tengo, bueno, yo creo que el libro es muy importante. Es Juaristi, en un libro muy importante que lo tengo yo aquí, que es este. Este era mi hermano. Anda, Fernando. Mi hermano Fernando, asesinado por ETA. El libro del bucle melancólico de Juaristi. Viene a decir Juaristi que son invenciones, digamos, que alimentan ese espíritu melancólico de los nacionalistas, que quieren, a través de su acción, volver a un pasado idílico que nunca existió. Mira, este libro, a ver si no se me cae mi mujer, que eso es muy peligroso. Por ejemplo, este libro lo he citado yo reiteradamente en artículos, ¿no? Digamos, la biografía de la familia Ibarra que hace Javier de Ibarra, que a su padre le secuestró y le asesinó ETA. Y este libro tiene un capítulo, se titula ETA entra en casa. Trata de cuando los de ETA, en el año 70 y algo, secuestraron a su padre y luego, como no pudo pagar el impuesto, vamos, la extorsión que le pedían, y no pudo pagar básicamente porque sus familiares banqueros no le quisieron dar el dinero, tenía esa espina clavada y en algún sitio tenía que contar la historia de su padre y además, y luego la de sus hermanos, que fue muy trágico, uno de sus hermanos se suicidó quemándose, precisamente porque no pudo aguantar la presión psicológica del asesinato de su padre. Digamos, acerca de un secuestro de ETA, creo que es lo mejor que se ha escrito. Esto es una hoja del roble de Guernica. En aquella época, los vigilantes de la Casa de Juntas de Guernica recogían hojas, las agujereaban para dejar el escudo de Vizcaya. Y a ver si encuentro el libro este que os quiero enseñar, muy curioso, el libro en blanco de Arzallos, que es un libro que no tiene escrito nada. Para que cualquiera pueda decir lo que quiera sobre el personaje y tal, yo no he escrito nada. Todo lo que se ha escrito sobre el País Vasco, ¿tiene cierto sentido o ha habido también mucho oportunista? Bueno, yo creo que ha habido de todo. Pues hace 10 o 15 años tuvo un mercado muy importante y hay muchos libros que realmente se te caen de las manos. A veces he hecho en falta tener una chimenea como Pepe Carballo. Y hasta el placer. Y a mí el placer de ir quemando libros, porque eso también debe tener su aquel. Y luego hay algún libro infame. Este libro de José María Calleja y Ignacio Sánchez Cuenca, que yo reseñé en Libertad Digital, me costó una discusión con Calleja en la que al final le mandé a la mierda. Por ejemplo, en este libro se afirma que hay una parte de las víctimas de ETA que son víctimas colaterales. Y claro, el concepto de víctima colateral, que procede del derecho internacional, justamente legitima la acción. O sea, la víctima colateral es la víctima de una acción bélica legítima. Y claro, yo creo que sostener que hay víctimas de ETA legítimas, claro que es posible que Calleja no maneje bien los conceptos. Ten en cuenta que Sánchez Cuenca es el gran ideólogo de la negociación que llevó a cabo Zapatero con ETA. Este libro de Sánchez Cuenca es muy importante. Un modelo para el País Vasco. Aquí está escrito en el año 2001 las líneas básicas del modelo de negociación que luego desarrolla el gobierno de Zapatero con ETA. Inventa un juego cuya solución consiste en darle la razón a ETA. El problema de la teoría de juegos es que cuando hay más de dos jugadores, y aquí los hay, es casi imposible encontrar una solución. ¿Sobre tu hermano también tienes libros? No. Bueno, sí, tengo un par de libros aquí. Son los que recogen sus discursos. Aquí están. Los he leído casi todos. Mi hermano fue miembro de las juntas, también diputado en el Parlamento Vasco. Aquí tengo libros muy importantes. Por ejemplo, los de Primo Levi, la famosa trilogía de Primo Levi. Es muy interesante porque aquí Primo Levi muestra cómo, pues en fin, esto de Aurevich después de la guerra no le interesaba a nadie. Un libro que yo cito mucho de Primo Levi, que es este del Sistema Periódico. Es un libro autobiográfico. Y aquí hay un capítulo, que es el del fósforo. Cuenta aquí su experiencia en una empresa de investigación farmacéutica o química. Utilizaban un procedimiento muy interesante para mantener el secreto de lo que se estaba haciendo en los laboratorios. Esto en la industria es muy importante. Por eso les digo a mis alumnos que para ser buen economista hay que leer novelas. Y también ir al supermercado. Este es un libro muy importante de Arthur London, donde cuenta la experiencia suya de haber sido un represaliado por el estalinismo en Checoslovaquia. Te iba a enseñar este otro, que es un libro que a mí me parece fundamental para comprender la violencia y el siglo XX, que es el de Todorov, Memoria del mal, tentación del bien. Tiene este capítulo sobre los peligros de la democracia. Los orígenes del totalitarismo, de Anna Arendt. ¿Hay algo de miedo a la libertad? Por supuesto que hay miedo a la libertad, pero es que el totalitarismo también tiene rendimientos muy importantes para muchas personas. Hay gente que tiene ideas equivocadas. Por ejemplo, la creencia de que bajo un régimen totalitario podemos vivir mejor porque se puede repartir la riqueza y los ricos ya no serán tan ricos y los pobres verán mejorada. Todo eso ya hemos visto que no ha funcionado. Y además no ha funcionado porque no se ha mejorado el bienestar y además resulta que ha habido millones y millones de personas reprimidas. Porque los otros llegas a ser tú. Sí, sí, claro. Este se lo tengo bien localizado porque lo cito de vez en cuando. De Leonardo Chacha sobre el caso Aldo Moro. Moro es un dirigente de la democracia cristiana en Italia, presidente del gobierno, etc. que es secuestrado por las veladas rojas. Le permiten escribir varias cartas, algunas a su familia, otras al presidente del gobierno, etc. en las que él trata de buscar la vía para ser liberado. Y Chacha hace una disección de todo eso para llegar a la conclusión de que, a pesar del riesgo que existía, no se podía hacer una concesión a las brigadas rojas de ese alcance político que hubiese supuesto haber intercambiado presos de las brigadas rojas por Aldo Moro. Yo lo he citado en algunos trabajos que he escrito sobre los temas relativos a los secuestros terroristas, porque ese es uno de los temas más difíciles de tratar y para los cuales no hay ninguna solución buena. Todas las que hay son malas. Algunas son peores que otras, pero todas son malas. Todos pensamos en Miguel Ángel Blanco, ¿no? Sí, sí, claro, efectivamente. Es una situación muy difícil para los gobiernos, dificilísima. Aquí tengo, además de terrorismo, guerra. Y este libro a mí me impresionó muchísimo. Es un libro de Glenn Gray, Guerreros, Reflexiones del hombre en la batalla. Este hombre se doctoró en psicología el día antes de irse a la guerra, donde dice textualmente que quienes mejor conocen la psicología del miedo son los cobardes. Los empresarios que fueron secuestrados por ETA para ser extorsionados tenían miedo y pagaron. Y los que les llegó una carta también. Y entonces ahora hay todo un movimiento en el País Vasco que trata de recuperar a estos individuos como víctimas, pobrecitos. Pero es que hay algunos que no han pagado. Ya han vivido una vida penosa, a veces exiliándose o estando, en fin, acosados permanentemente, mirando debajo de su coche todos los días, etc. A veces me han dicho que soy muy valiente. Y yo, la verdad, no me veo en ese papel. Pero la verdad que, bueno, algún principio hay que tener para decir que se llega hasta un punto y se acabó. Más tiene que ver, yo creo, también con el futuro. Porque, claro, pagar significa que no te haces responsable de todo lo que les va a venir a los demás del futuro. Por supuesto que no, claro. Es que esos son los que han financiado buena parte de la actividad terrorista. No todo, porque otra parte muy importante la ha financiado el propio Estado o el gobierno vasco dando subvenciones a ETA o a sus organizaciones. Pero, efectivamente, son los que han financiado y eso hay que tenerlo en cuenta. Este soy yo. ¿Y eras consciente de que te sacaron esto? No. Esto fue en una manifestación anti-OTAN. Y entonces, pues nada, nos debieron sacar esa foto y la usó el Partido Comunista. Antes hemos hablado de Vázquez Montalbán. Bromuro le dice a Carvallo, le dice, a los que no entiendo Pepiño es a los socialistas. Porque parece que quieren que con ellos empiece todo. Es interesante porque, claro, lo hace Vázquez Montalbán, que era un autor del Partido Comunista. Pensaba en estudiar Cinematografía, pero había que tener 21 años para llegar a la Escuela de Cinematografía. Pues me metías a la Facultad de Económicas y acabé siendo economista. Pero, en fin.